Siguen ahí unas piedras grandes, todavía enormes. Puede pasar de repente una réplica y puede pasar un accidente fatal. No esperemos eso que pase, por favor. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde la Asociación Casa Huerta La Campiña, sector B1, donde nos encontramos con los vecinos que están sumamente preocupados por una serie de rocas, piedras que se encuentran en la parte más alta de este sector y que son un riesgo inminente para los vecinos que viven en la parte baja, frente a un movimiento telúrico, como el que se vivió el de 5.5 el pasado 13 de mayo. Señor Víctor Raúl Basurto, usted es presidente de la asociación. Coméntenos, por favor, qué sucedió ese día. Primeramente, agradecerle a Exitosa Noticia. Muchas gracias. Bueno, acá en el sismo ha pasado, pues, por el peso que hay tremendas piedras que nos han puesto la comunidad con cerrarnos el pase. Entonces, ha caído, pues, estas piedras con el sismo y había una casita prácticamente ahí armada de un señor, del señor Virgilio González Flores. Menos mal, el señor, como es anciano, se retiró con sus hijas a vivir más abajo en el asentamiento humano. Entonces, pues, acá hay niños que pasan peligramente. Está peligroso su piedra en cualquier momento. Puede ceder más a piedras y puede matar a muchas personas, a muchos niños. No esperemos que todavía sucedan estas cosas y agradecer a Exitosa Noticia. Muchas gracias por visitarnos verdaderamente. Señor Víctor, precícenos. Ustedes colocaron aquí una malla de metálica en la parte baja para justamente amortiguar cualquier tipo de caída. De alguna manera u otra, este evitó que se diera más abajo. Sí, exactamente. Yo, como presidente, he visto la forma, por nuestra seguridad, hemos puesto una malla de protección para que no se diera la piedra y gracias a esa malla que ha protegido, no se han ido las piedras hacia más abajo y ahí se quedó las piedras y ahora tenemos piedras grandes que no podemos retirarlo prácticamente. Eso tiene que ser... Se necesita maquinaria. Se necesita maquinaria. Entonces, también hemos llamado también a autoridad de Chosica. Tampoco no han llegado acá, señorita, y no nos han hecho caso verdaderamente. En este punto, señor, es importante, Nicolás, porque vamos a observar la dimensión. Son enormes piedras las que se encuentran justamente aquí en este sector. Vemos que hay partes que están quemadas porque los vecinos lo que han hecho, Nicolás, es tratar de quemar las piedras para así, justamente, de alguna manera u otra, disminuir el peso y poder retirarlas de este punto. Sí, exactamente. Eso han quemado piedras enormes, eran, y así, destrozando ya las piedras, estamos tratando de retirar esas piedras. Pero siguen ahí. Siguen ahí unas piedras grandes, todavía enormes. Puede pasar de repente una réplica y puede pasar un accidente fatal. No esperemos eso. Que pase, por favor, apóyenos. Muchas gracias a exitosa noticia. Señor, hay un detalle importante porque vemos que hay muros de contención que sí están en la parte baja, que se han hecho para protección de las viviendas que se encuentran en este sector. Estas han sido realizadas por la municipalidad. A este punto, después de ocurrido justamente esta caída de piedras hasta la vivienda, ¿qué pasó? ¿Vino aquí Defensa Civil, la municipalidad? ¿Llegó alguien? No se ha aproximado, señorita. Ha llegado solamente Serenazgo, no me ha llegado. Y dijo, vamos a tomar en cuenta, pero desde ahí no se ha presentado Defensa Civil, nadie de las autoridades no se han presentado. Eso es lo que le digo, todo lo que es la verdad. Y esperemos, pues, que esos señores que toman carta en el asunto, que no esperen que haya un accidente fatal, que haya muerte todavía para que venga. Yo creo que es el momento para poder actuar. Muy bien, señor. Muchas gracias. Es importante también mencionar, Nicolás, que aquí se encuentra justamente un reservorio de Cedapal, que ha estado hace, digamos, unos años aquí. Y en medio de todo este contexto, las familias viven en este sector. Y es definitivamente, a simple vista, un riesgo para estas familias. Información en vivo desde Chosica para Exitosa en Lima 95.5.